La lista de precandidatos sigue creciendo. Soy Richard y estas son las noticias de hoy en Un Shot de Expreso. Daniel Novoa, hijo de empresario Álvaro Novoa y hasta hace poco asamblista nacional, mostró su intención de participar en las elecciones anticipadas de agosto. El movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia salió a respaldar su candidatura. Por otro lado, el Comité de Operaciones de Emergencias de Guayaquil definirá las zonas que podrían sufrir mayor afectación ante la posible llegada del fenómeno del niño. Espera, te tenemos una recomendación. Super Maxi tiene los mejores beneficios para ti. Ahora con Maxi Plus puedes obtener minutos y megas totalmente gratis por tus compras en productos de las marcas participantes. Y en deportes, Emelec visita esta noche Huracán por la Copa Sudamericana. Además de intentar destrabar el grupo B de esta competición, este compromiso también podría definir el futuro del técnico del bombillo, Miguel Rondelli. Revisa estas y más noticias en Expreso.es.